Durante la semana que termina y a finales de la anterior, dos hechos violentos se presentaron en el municipio. Dos jóvenes se fueron víctimas de atentado sicarial. El primer atentado sicarial se presentó en la noche del sábado 2 de noviembre, en el cual, y según información de la comunidad, un joven que trabajaba en un taller de motos fue impactado en varias ocasiones con arma de juego en el sector conocido como el Belén por sujetos que se movilizaban en motocicleta. El joven, víctima del atentado, fue llevado al hospital local, donde se decidió remitir a un centro médico de mayor complejidad. Ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto sobre este hecho. Se desconoce el estado actual de la víctima. Igualmente, en la noche del martes 5 de noviembre, en el barrio Los Llanitos, otro joven recibió varios impactos de bala. Según relataron los vecinos, hombres en motocicleta llegaron hasta donde se encontraba la víctima y le dieron varios disparos. Posteriormente, la policía llegó al sitio y los llevó al hospital. Los médicos decidieron remitir al hospital de otra localidad. Se desconoce el estado actual de la salud de esta víctima y ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto sobre estos hechos.